TDN a nombre de Supercompro Turrialba 100% Tico te presenta los informativos de esta hora Supercompro es baratísimo La municipalidad de Turrialba traerá la revisión técnica vehicular nuevamente al cantón esto con el fin de que los turrialbeños no tengan que ir hasta Cartago u otro lugar a llevar sus carros a esta revisión El alcalde del cantón de Turrialba, Luis Fernando León, comenta que esto se da por petición de los ciudadanos y que no solo los turrialbeños se ven beneficiados sino también cantones vecinos como Jiménez, Siquirres, entre otros lugares Bueno, la verdad es que salió con una inquietud de parte de la ciudadanía y nosotros consideramos que es importante dar ese tipo de facilidad no solamente a los ciudadanos del cantón sino también de cantones vecinos como es el caso de Jiménez, Siquirres e inclusive nos cuentan de que vienen de algunos otros cantones también a hacer las pruebas acá pero sobre todo para favorecer a los territorios de Turrialba, Jiménez y a Siquirres que se les facilitaría venir a hacer las prácticas acá Uno de los propósitos principales de TRRTV a Turrialba es que los productores que necesitan llevar sus maquinarias no recorran tanta distancia para hacer esta prueba de esta manera se ahorrarían mucho tiempo y dinero Y la verdad es que también nosotros pensando en algunos de los distritos alejados en donde muchas veces tienen que llevar maquinaria y eso les toma mucho tiempo sobre todo al sector productivo que se dedica a actividades agrícolas entonces para ellos es muchísimo mejor el poder trasladarse al distrito central de Turrialba que tener que trasladarse a Cartago o a Limón entonces básicamente ese es el elemento de peso para tomar esa decisión y buscar hacer la gestión que dichosamente se dio Esta empresa llegará en el mes de septiembre aún no se define el plazo pero se espera que sea más de un mes tampoco se tiene definido el lugar donde se van a instalar en esta ocasión El alcalde León comenta que este es un muy buen proyecto ya que el más beneficiado de esto es el ciudadano y se espera que en un futuro esta empresa monte una base fija en el cantón turrialbeño Supercompro Turrialba te presentó los informativos de esta hora Supercompro precios bajos todos los días and this has became aespera la exclusión 13 out of East Beach Y and this is the office the members of the community well